Mañanitas con mucho cariño Ahí, con toda la familia Que Diosito Y el santo patrón para ellos con bendiciones Las mañanitas con mucho cariño Y mucho respeto Como dice muchachos ¿Qué fin está la mañana En que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Y en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en que tú naciste En que tú naciste Y en que tú naciste Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y largo de los días Acostar en tu casa Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan A ver si te abrazo a mi Con la música Quisiera ser un San Juan Y con las milicidades Estaría apoyado en la alma Y con el Señor Y con el Señor En tu salto De México Hasta la ciudad Por el pueblo ¡Vamos a escuchar el radio! ¡No es loco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Rico, rico! ¡Viva la cadena Velasco! Pobie la cadena Velasco En esos cabezas, la gente del Cerro del Aire Y Bardec ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! Muy 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 bien! Música 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 para que la bote y el sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!